Nosotros en el NOA tenemos una representante salteña que fue presidenta de la Confederación Argentina de Jockey en algún momento. Es una dirigente que camina mucho el NOA, silenciosamente. Logramos conocerla a través de, bueno, que nuestra familia tiene contactos en Salta, mi hijo es entrenador allá y a través de ellos pudimos llegar a Sandra. Sandra nos visitó, vio el trabajo... Sandra Isola, la contadora Sandra Isola. Bueno, nos visitó, vio que trabajábamos bien, que estábamos haciendo un trabajo social importante en la región y a través de ella, durante la asamblea del 2015, logramos que la gestión de ella, de Sandra Isola, nos donara en esta carpeta. Bien, y de ahí ya con la carpeta era lo otro, ¿no? Para poder instalar... ¿Dónde? ¿Dónde? El espacio físico. La verdad que caminamos muchísimo buscando un espacio físico, no daban las medidas, porque como verá, esto tiene una superficie de casi de 100 por 60, así que no había lugar mucho más en nuestra ciudad donde la problemática social era justamente tierras para vivienda, entonces nosotros no podíamos pedir tierra para una cancha cuando la prioridad era que la gente tuviera su casa. Entonces, bueno... ¿Quién abrió la puerta? Yo creo que la mano de Dios nos trajo para acá, esto era un lugar basural, contado por los vecinos, con gente que se junta, cosas que no son tan buenas, tomamos fotos, recorrimos el barrio, consultamos, pensábamos que el predio era de ferrocarril, hasta que presentamos carpetas en todos lados, en el Congreso de la Nación, en la Cámara de Senadores, en la Cámara de Diputados, en su momento, acá en el Consejo Deliberante, con la presidencia del doctor Mota, solicitando que nos digan quiénes eran los dueños de este terreno. Y bueno, llegamos así a la empresa Ledesma, y fue así que conseguimos que la empresa Ledesma pudiera cerrar el terreno para hacer estas actividades deportivas.